Hashtag, quédate en casa. Cada persona que se quede en casa significa un huésped que el coronavirus no puede infectar. Por eso te necesitamos en tu hogar. Solo unidos podemos protegernos unos a otros. Ayúdanos para volver lo más pronto posible a la normalidad. En Guanajuato podemos lograrlo. ¡Contamos contigo! Hashtag, unidos, somos grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.